La muerte que yo más temo no es la que viene por fuera, es la que viene por dentro. Es la que por dentro viene y yo no siento venir su paso pausado y leve. La que yo siento que tiene mi cansado corazón preso en su mano de nieve. Con este poema, con este soneto de velado desvelo del autor José Bergamín, quería empezar este rato de conversación contigo, Señor. Porque la muerte que yo más temo no es la que viene por fuera, es la que viene por dentro. La muerte que va poco a poco agotando a mi corazón, que es la tibieza. De hecho, Benedicto XVI, al comienzo del sínodo para los obispos sobre la nueva evangelización, había 262 obispos delante, les decía con fuerza, el cristianismo no debe ser tibio, este es el mayor peligro del cristianismo de hoy. La tibieza desacredita al cristiano. La tibieza, Señor, sabemos que es la poca decisión en las acciones que debemos emprender. Sobre todo, Señor, en las que tenemos que ponerte a ti en primer lugar. Esos propósitos de mejora que todos los días nos vamos marcando, de quererte más, de tratarte a través de los actos litúrgicos, de las normas piadosas, esos ratos de oración, Señor, que tenemos todos los días previstos para hacer contigo, o ese rato, esos minutos, ese rosario o el misterio, esa contemplación de las imágenes de la Virgen. El tibio es una persona que, bueno, le da igual, tampoco es una persona que se empeñe con demasiada fuerza. Entonces, nosotros tenemos que pedirte, Señor, a ti y al Espíritu Santo, que la confirmación, los que habéis recibido el sacramento, os dieron el don de la fortaleza del Espíritu Santo. Pues hay que implorárselo al Señor, para que no sean personas que ni funifa, personas que, como se dice, a veces ponen una vela a Dios y otra al demonio. Tenemos que ser personas, Señor, que te pongamos a ti en primer lugar. En México hay una historia muy conocida, porque fue la primera medalla de oro en natación, en 200 metros braza, de un mexicano que había nacido en Aguascalientes, aunque su madre era oriunda de Río Frío. Por tanto, a él le llamaban el tibio Muñoz. Se apellidaba Muñoz Capamas y, desde ese momento, como él había nacido en Aguascalientes, su madre era en Río Frío, pues el tibio Muñoz. A los 17 años consiguió esa medalla tan ansiada. Además, no era de los que tenían más posibilidades para ganar. En ninguna quiniela le habían puesto ni siquiera en el pódium. Y por sus ganas, por su empeño, por haber entrenado tantísimamente, logró ese metal tan añorado. Para tantos deportistas, el sueño de miles y miles de personas. Señor, nosotros no queremos ser tibios en nuestra vida. El tibio Muñoz solo era por su nombre, porque si no hubiera sido por su empeño, no habría logrado tan gran regalo. Nosotros, Señor, queremos tratarte todos los días con fortaleza, intentando que no se apague ese cariño, esa llama que te hemos encendido, Señor, desde el bautismo. Tenemos que superarnos cada día. Había el padre de un piloto de la aviación francesa, uno de los más importantes, que le decía a su hijo, es que las fuerzas humanas tienen un límite para que dejase de trabajar tanto, de que se esmerase por brillar en su profesión. Y el hijo le contesta así. Era muy joven, este héroe. Un límite que hay que dejar atrás constantemente, porque mientras no se ha dado todo, no se ha dado nada. Es verdad, Señor, mientras nosotros no te demos todo lo que podamos, todo nuestro corazón, el 100% de nuestra vida, es imposible que te demos nada. O sea, para darte algo, Señor, te tenemos que dar el 100%, porque si no, al final, te damos unas pobres migajas. ¿Y cuáles son las alertas que nos saltan? Esos chivatos que se encienden como en los coches cuando hay un fallo. Esos síntomas para darnos cuenta si somos tibios. La falta de lucha por cumplir esas normas que nos hemos marcado contigo, Señor, o en la dirección espiritual. El abandono en las pequeñas mortificaciones. Las pequeñas faltas de sinceridad o por quedar bien. En no cuidar a nuestra familia, a veces detalles de sensualidad, poca sobriedad, pensar habitualmente en nuestros planes y no en los tuyos, Señor, ni en los de la gente que nos rodea, nuestra familia. No a reaccionar ante el apostolado y que nos dé un poco igual o que no nos empeñemos de verdad en ayudar a que nuestros amigos se acerquen a ti. Decía San José María, prueba evidente de tibieza es la falta de tozudez sobrenatural, de fortaleza para perseverar en el trabajo, para no parar hasta poner la última piedra. Señor, tenemos que terminar las cosas. No solo empezarlas, empezar es lo más fácil. Terminar, Señor, como decía San José María, es de santos y nosotros queremos ser santos. Hay un sacerdote que hablaba de tres grados en la tibieza. La primera es la incipiente, que son el descuido de las mortificaciones o de las normas y del apostolado. La tibieza desarrollada, que es la preocupación por no excederse, por descuidar la guarda del corazón y de los sentidos. Frecuentes pecados veniales deliberados. Y la tibieza ya consumada es la tristeza por las obligaciones contigo, Señor, muchísimos pecados veniales deliberados, incluso algunos mortales. Pues te pedimos, Señor, que con tu ayuda, con la fortaleza del Espíritu Santo, Señor, no solo nos esforcemos una vez, sino siempre. Y que aunque no lo consigamos, porque muchas veces nos equivocaremos, Señor, tú cuentas con nuestros fallos para quererte todavía más, para pedirte perdón y para volver a recomenzar. El tibio se cansa. Nosotros, Señor, tenemos que pedirte a ti esa gracia para nunca dejar de tratarte, de quererte y de luchar por amarte más cada día.